Mientras tanto, vamos a presentar al siguiente expositor, quien es un invitado, que se llama Aníbal Pouchard. Si me equivoqué en pronunciar su apellido, me corrige, por favor. Él es doctor en ecología forestal de la Universidad de Montana, Estados Unidos. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Es fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas, LIB, Iniciativa Conjunta con la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Su enfoque de investigación es la ecología de las invasiones biológicas. Creo, me están informando por interno que hoy esta no era su biografía, no sé si estoy... Sí, sí, no es correcto. Soy director del Laboratorio de Invasiones Biológicas. Sí, sí, sí. No, sí. Disculpe la molestia. Ya. Entonces, sigo. Su enfoque de investigación es la ecología de las invasiones biológicas y sus impactos sobre la biodiversidad y sus funciones de los ecosistemas. También está interesado en temas de conservación y manejo de recursos naturales. Él es colaborador del IPBES y es además editor asociado a las revistas científicas internacionales como el Journal of Applied Ecology of Biological Invasions. Disculpen mi pronunciación, pero es un gran, gran invitado y es un honor tenerlo en esta oportunidad. Mientras tanto, antes de que pueda presentar, voy a compartir aquí las respuestas que han puesto las personas. Y es, ¿qué te llamó la atención sobre UTCUTS? Que es la presentación que acaba de hacer Pablo. Y es, una de sus respuestas es, me di cuenta de la ignorancia que tenemos respecto a este tema y lo importante que son estas instancias de difusión. Que también es más importante cuidar los bosques, es muy complejo y hay que estudiarlo, las medidas algo ambiguas que existen actualmente, la nula y poco actualizada que existe, la legislación respecto al tema, el manejo de impuestos y alternativas, la poca información que se conoce acerca del tema. Me parece interesante y me gustaría que el gobierno pusiera más enfoque en ello. Muchas gracias por sus respuestas, pueden seguir dejando sus respuestas en el Menti, queda abierto para que nosotros después podamos recopilar toda esta información y sus opiniones con respecto al tema. Bueno, sin más que agregar, dejo con el expositor, Aníbal, es un gusto tenerlo aquí, así que si es que tiene para presentar, puede hacerlo. Un segundo. Ya. Aquí me va a haber un problema, siempre me pasa algo cuando el proyecto se me va a complicar, así que un segundito. No hay ningún problema, de todas formas se ve súper bien. Ya, sí, lo que pasa es que cuando le pongo modo proyectar, cuando tengo dos pantallas, un clásico. Ok, ahí, ¿me ven bien? Súper bien. Qué bueno. Oye, bueno, un gusto, Joaquín, un gusto a todos los que están acá. Bueno, primero felicitarlos por esta idea de tener un congreso para tratar temas de actualidad, las temáticas ambientales. Así que nada, felicitarlos por eso y gracias por la invitación, ojalá que podamos conversar hoy día. Mira, yo no sabía muy bien cuál es el nivel de ustedes, no sé cuán preparado está. Entonces, ahí ya veía que Pablo había cubierto algunos temas que estoy 100% de acuerdo, digamos, este tema. Por ejemplo, las abejas como posibles especies invasoras, cosa que no es muy políticamente correcta, pero hay que estar pensando un poquito, ¿no? En nuestras abejas nativas y no solamente en la abeja europea. Así que veo que cubrieron algunos temas, pero bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero... Y tratar de no demorarme más de 15 minutos, ¿ya? Pero si me... A los 15 minutos, Joaquín, tú me dices, ¿ya? Para ir apurando, si es que me he pasado, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces, vamos a empezar. Bueno, yo soy Aníbal Pochar, soy investigador, como ya lo comentaban, de la Universidad de Concepción, ¿ya? Sí, tengo una... Soy ingeniero forestal de profesión, pero tengo una... Ya larga carrera, se ha ido alargando con el tiempo en los temas de ecología. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tan grande es la Tierra? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y cómo estamos planteados, no es cierto, en el espacio? Y si uno se fija, realmente la capa está la biósfera, esta es una foto que tomaron en el año 68, ya hace bastante tiempo, ¿no? Disculpe por interrumpirlo. Se supone que no están viendo la presentación, o sea, yo al menos la veo, pero no se ve como en grande. No sé si es por el diseño de la pantalla, pero... A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Se ve como comprimida la imagen, no sé si es... Qué raro. Dame un segundo. Vamos, si puede, si va a sacar la pantalla, ¿ya? Sí. ¿Y ahí? Se ve, ahora sí se ve súper bien. Ya, ok, perfecto. Ya, entonces les decía que la cápita esta, la foto esta tomó, es la primer como amanecer de la Tierra desde la Luna, y la tomó uno de los primeros astronautas que dio vuelta la Luna en estas naves, ¿no? Esta nave de Apolo no aterrizó en la Luna, pero fue la primera vez que se vio la Luna detrás, o sea, la Tierra, digamos, detrás de la Luna. Y uno se fija que la biósfera, si ustedes se fijan, la atmósfera y la biósfera es una capa muy, muy delgada de este planeta, ¿ya? Y qué pequeñitos nos vemos ahí, ¿no es cierto? Y pequeñito será, pero estamos ocupándolo al 100%. Estas son un poco las cifras de la población mundial, y no podemos hacerle el quito a este tema. Estamos en números muy altos, cercanos a los 8.000 millones de habitantes actualmente, y no hay nada que indique que esto nos vamos a frenar prontamente, sino que estamos más o menos aterrizando, ¿no? Es una población exponencial, quizás ustedes ya han visto esa curva. Pero incluso, mírenlo ustedes, claro, son bastante más jóvenes que yo, pero en lo que yo tengo de vida, que son 47 años, prácticamente en 50, en cierto, años se ha duplicado la población mundial, ¿ya? Pasar de 4.000 millones a 8.000 millones. Entonces, realmente, y algo así, cada año suman más de 100 millones de habitantes al planeta. Entonces, una cantidad increíble de habitantes que estamos trayendo, ¿no es cierto?, al planeta, y que no, cada uno de sus habitantes como tiene derecho a tener consumo, a hacer cosas, y los invito, digamos, a que consideren este tema de la población mundial. No es solamente la población, es la población multiplicada por el consumo. Es decir, tú puedes tener un habitante que consume muy poco y consume conscientemente, y otro que realmente despilfarra recursos. Eso también es entendible, pero son los dos elementos importantes. Bueno, esto hace que la huella humana del planeta es enorme. Ya, esto es una fotografía nocturna, quizás la han visto, y están todos, todos lados del planeta hay humanos, ¿ya? Lamentablemente nuestras áreas naturales representan, depende de cómo uno lo mire, pero, no sé, un 10, un 15% del planeta no tiene seres humanos, y el resto está totalmente dominado por el ser humano. Y esto nos lleva a lo que se denomina la huella humana, y es cuando gastamos los recursos que nos corresponden. Y no sé si lo han visto, pero Chile gasta sus recursos ya bastante pronto en el año, ya en mayo ya se han gastado los recursos que le corresponderían proporcionalmente. Hay pocos países que llegan al fin del año, ¿ya? La mayoría, obviamente, mientras más ricos y más recursos tienen, más rápido se gastan los recursos. Entonces también tenemos ahí una desproporcionalidad en el uso de los recursos per cápita. Por ejemplo, países como, ultra ricos como Qatar, Luxemburgo, los Emiratos Árabes, después Estados Unidos, por acá, ¿no es cierto? Esto también tiene un consumo muy alto, pero nosotros no estamos nada de mal en este consumo, y entonces tenemos que pensar, no hay que ser autocomplacientes y decir que estamos haciéndolo bien, que Chile es un país pobre, no, no, todo lo contrario, ya somos un país que gasta bastantes recursos. Ahora que haya diferencias de equidad, eso también tenemos que evaluarlo. Bueno, entonces estamos en una crisis global, y lo que queremos hablar hoy día es de biodiversidad. No sé qué saben de biodiversidad, qué es la biodiversidad, pero yo creo que más o menos todos entendemos la biodiversidad como esta variedad de la vida, ¿ya? Y es algo bien sencillo, la variedad, la diferencia, la multiplicidad de formas de vida. Eso es la biodiversidad, ¿ya? Y es sumamente amplio, incluso incluye ecosistemas. Un segundo. Incluye ecosistemas, por ejemplo, entonces ya incluso incluye... Voy a cortar un poco. Incluye elementos abióticos ya en la ecuación. Entonces, la biodiversidad incluye desde la parte de genética, especies, comunidades, incluso ecosistemas. Y quizás ustedes han visto este tipo de gráficos. Pero lo importante es entender que esta biodiversidad está en todos lados, ¿no? Está... Voy a poner aquí el enlace. Está desde, ¿no es cierto?, desde nuestro propio ADN, está en las plantas que están en nuestros parques nacionales, o en nuestros humedales, o en nuestra zona urbana, están en los ríos, ¿ya? Están en los paisajes, ¿ya? Y todos estos niveles hacen que la biodiversidad esté en todos lados y que la necesitemos fuertemente. Y por otro lado, es importante entender qué son los servicios ecosistémicos. Eso ustedes también me lo resaltaban como importante de que yo les comentara un poco. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que provee la naturaleza al ser humano, ¿ya? Y están basados en la biodiversidad. Sin biodiversidad no hay servicio ecosistémico. Es tanto que ahora el nuevo nombre que se le da a los servicios ecosistémicos es contribución de la naturaleza al ser humano, ¿ya? Hay servicios de regulación, yo no les voy a hablar en detalle de cada uno de estos, de servicios culturales, servicios de soporte, servicios de aprovisionamiento, ¿ya? Por ejemplo, el agua, regulación climática, servicios culturales como el paisaje, la belleza escénica, ¿ya? Así que hay mucho donde la naturaleza nos provee una cantidad de cosas sumamente útiles al ser humano, ¿ya? Pero el problema es que, ¿qué está haciendo el ser humano en esto? ¿Qué está pasando con la actividad humana en el planeta? Yo creo que ustedes ya saben que estamos en una crisis ambiental, una crisis climática, una crisis de biodiversidad, y que además se suma también a una crisis social importante a nivel global. Entonces, estamos en un punto complejo y necesitamos actuar, ¿ya? Así que yo les voy a contar algunos de cuáles son estas grandes amenazas, ¿ya? Las amenazas se denominan en conjunto, toda esta amenaza se denomina cambio global, que no es solo cambio climático, sino que son cinco grandes amenazas, que por lo menos a mis estudiantes universitarios lo hago que se las aprendan de memoria. Cambio uso del suelo o cambio uso del mar, cambio climático, contaminación, extracción directa de recursos y especies invasoras. Son estos cinco elementos los más importantes en términos de daño ambiental, ¿ya? Voy a detallarme un poquito más a continuación. Estos los describe esta plataforma que se denomina ITBES. Yo les voy a hablar un poquitito más de qué es ITBES. Pero básicamente estos drivers en inglés o impulsores directos son los que están acá, cambio uso de la tierra del mar, explotación directa, cambio climático, contaminación, especies exóticas invasoras y otros elementos. Pero están asociados también a los que denominamos impulsores indirectos, que es cómo nosotros tenemos una gobernanza, cómo lidiamos con los temas ambientales y cómo manejamos nuestros recursos naturales. Por ejemplo, la demografía que les acabo de hablar de la población, la cultura, el consumo, los tecnológicos y económicos, cuántos recursos gastamos, las instituciones y la gobernanza, cómo administramos la biodiversidad. Incluso aquí los conflictos, guerras, por ejemplo, conflictos sociales y las epidemias. Ya estaba mencionado aquí en un informe antes de que ocurriera la gran pandemia en que estamos actualmente. Ahora, esto nos indica, este informe de ITBES del 2019 nos da una gran cantidad de información, no se las voy a pasar, les puedo enviar esta presentación si ustedes la quieren compartir. Pero hay muchas cifras bastante alarmantes. Y alguno de estos drivers importantes, por ejemplo, está el cambio climático. Nosotros hicimos un informe del impacto del cambio climático en la biodiversidad y las funciones ecosistémicas. También está disponible si ustedes quieren buscarlo con ese nombre y mi apellido, van a probablemente llegar rápidamente, si no les puedo enviar el link. Entonces, el cambio climático no solo es un cambio físico, no es solo un aumento de la temperatura, una disminución de la precipitación, etc. Es también un impacto que va a afectar a las especies, a la biodiversidad. Y eso también nos va a afectar a nosotros. Va a haber cambio en temperatura, precipitación, nivel del mar. Eso es lo físico. Pero eso va, tarde o temprano, a causar algún impacto en la biodiversidad. Por ejemplo, un impacto que quizás ustedes ya han escuchado, que es el tema del daño de las araucarias. Las araucarias muriéndose por, ya sea por sequía o por un agente foliar, probablemente un patógeno, un hongo que la está afectando. Ya sea radicular, ¿no es cierto?, en las raíces o en las hojas. Así que el cambio climático va a tener un correlato en la biodiversidad. También otras contaminaciones, como el plástico, obviamente va a tener también un correlato, una consecuencia en la biodiversidad. Y por eso tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo para reducir nuestra huella de plástico. También la destrucción del hábitat. Sin duda, la destrucción del hábitat es quizás uno de los temas que nadie quiere hablar porque hay mucha influencia económica en este tema. El recurso suelo es muy relevante para las actividades productivas. Entonces nadie quiere hablar del daño que causa la destrucción del hábitat. Pero sin duda es un tema. Este es un orangután, por ejemplo, escapando aquí de la producción de aceite de palma, no sé si han escuchado, que se produce para los alimentos en Indonesia, en Malasia. Y lamentablemente la destrucción de bosques es tremenda. Y genera, ¿no es cierto?, estos grandes campos destruidos donde los pobres orangutanes tienen que ya ser... Ahí está con un dardo, ¿no es cierto?, está siendo llevado a algún lugar de cautiverio para ser reintroducido en otro lugar donde tenga hábitat. Pero realmente esto es solo un ejemplo del daño que estamos haciendo por este cambio sobre el suelo. Nosotros en Chile no lo hacemos nada de mal, o digamos lo hacemos bastante mal, no sé cómo uno podría decir. Por ejemplo, en la sustitución de bosque esclerófilo o de matorral esclerófilo, matorral de la zona seca de Chile hacia el norte de Santiago, donde cambiamos esto por la producción de paltas. Todos queremos comer paltas, ¿no? Que no se quiere comer un buen completo con paltas, pero eso tiene una huella. Y esta aquí les muestro, ¿no? Esta es la vegetación de chagual, ¿no es cierto?, de cactus, especies arbustivas, que tiene una gran biodiversidad. Y es reemplazada por estos cultivos que básicamente son un desierto, donde solamente hay una sola especie que es el palto y que además tiene una huella del agua muy, muy negativa. Así que también hay que tener cuidado porque todos estamos causando este impacto. No es solamente las grandes empresas, no es solamente quienes tienen muchos recursos, somos todos quienes estamos generando esto. Y un impacto que también se ha visto y que fue muy nombrado en la televisión, por ejemplo, respecto, y la prensa, respecto al daño que se hace a los bosques para el consumo de carne y alimentación, por ejemplo, en otros países donde se consume animales silvestres. Y esto además genera, también la destrucción de estos bosques, también genera finalmente pandemias. Así que nada, es un tema muy, muy terrible. Esto es, por ejemplo, en un mercado en China donde se venden animales silvestres recién cazados y son simplemente sin muchas normas sanitarias vendidas a las personas. Pero esto finalmente nos va a generar una crisis ambiental como la que estamos viviendo por el COVID. Otro tema importante son las especies invasoras. Eso es lo que hacemos en mi laboratorio. Los invito a revisar mi laboratorio, el laboratorio de invasiones biológicas. Si quieren buscarlo, lo van a encontrar. Inmediatamente en la web. Y las especies invasoras son aquellas especies que no son del planeta. Digamos, del planeta, no. De la... Estaba mirándola ahora. No son de la región, del continente. Y son traídas por el ser humano. No son de la región biogeográfica. Y son traídas por el ser humano. Ya sea directa o indirectamente. Y estas especies pueden causar mucho daño cuando se reproducen mucho y en cantidades muy altas. Este es el caso de los castores, por ejemplo. En el sur del país, creo que ustedes han escuchado los castores destruyendo bosques de lenga. Se introdujeron unas pocas parejas de castores para producir piel. Es decir, producir abrigos de piel. Y finalmente, estos están causando un daño tremendo. También está el caso del abejorro. Y que también es una especie introducida. El abejorro nativo es este. El naranjo, que es más grande. Y el abejorro introducido es este de colores usualmente negro con amarillo y blanco. Pero aquí el introducido trajo una enfermedad que está afectando nuestro abejorro nativo. Así que hay muchas especies invasoras. Podría hablarles horas de especies invasoras. Pero también hay árboles, hay microorganismos, hay reptiles, etc. Hay un sapo, una rana africana, que también es invasora. Ahora también va a pasar una sinergia entre distintas amenazas. Por ejemplo, cambio climático, incendios forestales, especies invasoras. Esto va a ser muy, muy crítico y está siendo muy crítico a nivel global. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestro laboratorio hemos estudiado cómo los pinos, que son una especie invasora en algún ecosistema, se interactúan con los incendios forestales para generar más incendios y de a poco ir desplazando la vegetación natural. Esto a la vez, porque los incendios se van repitiendo en el tiempo, entonces son varios incendios que van ocurriendo y cada vez la vegetación natural se queda más desprotegida o en desventaja con respecto a la vegetación invasora. Bueno, ya tengo como cinco minutos más, no más, así que voy a ir rápido. Esto va a generar extinción de todos los tipos de organismos, estas amenazas. No solamente pensemos en los grandes, vertebrados, siempre uno piensa como en los mamíferos, pero también hay peces, pero incluso moluscos, aves, anfibios, plantas, todas especies tienen cierto grado de amenaza. Los anfibios, por ejemplo, altamente amenazados, estas plantas que se llaman zícadas también muy amenazadas. Pero lo importante es entender que toda la extinción está ocurriendo en todos los organismos a nivel planetario, no es solamente unos pocos. Y estas son las curvas que indican, ¿no es cierto?, que desde 1500 a 1000, al 2020, ¿no es cierto?, han aumentado la tasa de extinción de distintos organismos. Así que estamos en un problema grave. Lo bueno es que hay soluciones, hay soluciones que implican trabajar en conjunto a través de los gobiernos, la legislación, la parte demográfica, lo que decía, económico, etc. Y con eso, disminuir estos drivers directos, disminuir el cambio climático, disminuir la especie invasora. Pero esto requiere mucho esfuerzo de los países, así que hay que trabajar muy duro para hacer esto. Y hay que quizás cambiar, no quizás, hay que cambiar cómo hacemos la economía, hay que cambiar el modelo de trabajo, de cómo estamos generando bienestar a la sociedad. Si realmente queremos más sustentabilidad, hay que hacer cambios bastante duros y enérgicos. Si no, no vamos a alcanzar a hacerlos en el tiempo adecuado. Hay también soluciones que pueden venir desde múltiples saberes, los componentes indígenas es importante, esto se resalta en el informe global de IBS, y aquí, no es cierto, nos damos cuenta de que hay varias cosas que se pueden hacer a nivel de distintas comunidades que están trabajando más en conjunto con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Entonces hay mucho que aprender también de las comunidades indígenas respecto a esto. La ciencia también tiene que dialogar con las comunidades indígenas y entender sus posibilidades. También tenemos que tener soluciones desde lo local hasta lo global. Los acuerdos internacionales son importantes, pero también tenemos que llegar con esos acuerdos a la comunidad local, a los paisajes locales, a trabajar con la gente en cómo la biodiversidad es parte de sus vidas y es algo positivo y no algo negativo. Eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo. En lo global, quería mostrarles un poquito lo que hacemos en IPES, esta plataforma intergubernamental de biodiversidad, que es de alguna forma parecida a lo que hace IPCC en cambio climático, no sé si lo conocen, pero básicamente lo que hacemos es elaborar informes para los gobiernos para la toma de decisión. Yo participo en el tema de especies invasoras, pero participa gente de toda parte del mundo, más de 140 países y se han sacado una cantidad importante de informes que han llegado a la prensa de todos lados y eso es súper importante porque estos informes finalmente convencen a las personas de que hay que hacer un cambio. A veces, muchas veces los científicos publicamos artículos pero nadie los lee, entonces aquí estos informes sí los lee la gente, sí lee los resúmenes y estos llegan a los políticos. Yo estuve involucrado en el informe para las Américas, por ejemplo, hubo un taller, en este no estuve, pero un taller sobre pandemia y biodiversidad, hubo un taller también muy reciente sobre cambio climático y biodiversidad, ese informe es muy interesante, muy contundente, salió hace pocos meses, y yo estoy en la evaluación a cargo junto a un colega de Canadá y una colega del Reino Unido, estoy a cargo de la evaluación de IDBES sobre especies invasoras y eso es lo que me tiene bastante ocupado en estos años porque son cuatro años para lograr el producto final. Bueno, eso es lo que le quería contar, disculpen que haya sido tan rápido pero los tiempos eran cortos así que la idea es que estamos en una crisis de biodiversidad, cambio climático es uno de los elementos pero son muchas cosas que nos están preocupando, pero tenemos opciones, tenemos cosas que hacer así que no hay que bajar la guardia sino que todo lo contrario pensar en positivo qué podemos hacer. Una consulta, ¿se pegó él o me pegué yo? ¡Ay! Ya. ¿Se pegó él? Ya. Sí, justo se pegó, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volví, parece que... Sí, ahí volví, no sé. Ya, pero escucharon todas las charlas, ¿sí? Sí, fue justo al final, junto cuando se estaba despidiendo, como que la última palabra se pegó. Muy bien, estamos bien, entonces. Ya. Estoy dispuesto entonces a las preguntas que tengan. Exacto, ya. Antes de comenzar con las preguntas voy a dejar nuevamente un link de Menti para que ustedes lo puedan responder mientras aquí también usted va respondiendo las preguntas que hacen en el chat. Ahí les dejé el Menti y de verdad muchas gracias por su presentación, estuvo muy muy interesante. Y una de las primeras preguntas es ¿qué podemos hacer para evitar el ingreso de especies invasoras? Y ¿qué podemos exigir a las autoridades para evitar estos ingresos? O sea, ahí hay como dos, como todo en estas cosas, hay dos opciones, ¿no? Una, la opción personal es que nosotros también evitemos traer especies. Las recomendaciones más sencillas es, por ejemplo, cuando uno viaja no traer especies de otros países. Y la otra, tampoco comprar semillas en internet. Eso también es un tema. Ahí te veo que tienes una mascota, ¿no es cierto? ¿Qué mascota tienes? Creo que también es introducida, así que... ¿Pero qué es? Es una gallina. Ah, ¿una gallina nada más? Ah, ya, pensé que era una de estas como aves especiales. No es una gallina. Ah, mira, ya. Pero, por ejemplo, también uno de los temas que está bien complejo, lo que es la mascota, todo lo que es de mascota exótica que se nomina, ¿no? Por ejemplo, uno va a una tienda de mascotas y se compra, no sé, una lagartija especial. Muchas veces esos animales no han sido, incluso a veces no han sido ni declarados. Y muchas veces eso se puede liberar, no así como tu gallina que no le va a ir muy bien en el medio ambiente natural, pero una especie de estas lagartijas, por ejemplo, le puede ir muy bien en el ambiente natural y termina siendo una especie de invasora. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y lo que tenemos que empujar es que haya legislación que regule esto. Por ejemplo, en este momento está el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el Congreso como ley y eso va a traer también regulación mayor respecto al tema de especie de invasor. Así que una es la que hacemos como personas y la otra es las leyes. Y para tener buenas leyes hay que tener buenos políticos. Hay que votar. Eso es importante que hagan. Que voten por candidatos que toquen los temas ambientales. No importa si son de derecha o izquierda, pero que toquen los temas ambientales. Ya, también preguntaban, no sé si dio respuesta también a eso, ¿y qué se puede hacer con las especies que ya fueron introducidas? Mira, las especies que ya han sido introducidas se pueden manejar dependiendo, digamos, hay ecosistemas más fáciles donde podemos manejarla, los ecosistemas terrestres son más fáciles que los marinos, pero se pueden trabajar las especies, hay métodos de control, si son animales hay que hacerlo en forma ética porque obviamente hay todo un tema ahí de ético de cómo hacer ese control. Si son plantas también es difícil, controlar una planta requiere mucho recurso, mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer ojalá es prevenir antes que curar, pero también hay curas cuando ya las especies están introducidas y ya son invasoras. Súper, muchas gracias. Aquí también hay otra pregunta y es si es que hay datos sobre qué países tienen el mayor ingreso de especies invasoras y dónde se puede investigar más sobre ello. Bueno, los invito ahí, los voy a poner aquí en el chat en el laboratorio mío. Sí, súper. Y ahí hay bastante información y pueden bajar incluso libros, ¿ya? Pero si uno busca especies invasoras con la palabra especie invasora en Google va a encontrar mucha información. Hay países que están más complicados por ejemplo y que tienen más información también sobre todo en inglesa, por ejemplo, Nueva Zelanda lo hace bastante bien, tiene un buen programa, Australia. Pero en el caso latinoamericano nosotros sí, ahí con la página web es una buena manera de empezar en el tema latinoamericano, tenemos incluso algunos libros de especies invasoras en Latinoamérica. Así que, por ahí pueden empezar. Súper, muchísimas gracias. También estaban preguntando sobre que usted había mencionado que iba a compartir la presentación y ahí dijo una persona si es que tiene algún mail para poder contactarlo y si es que podía compartir la presentación. Lo mejor sería enviártela a ti, Joaquín. Tú la compartes. Porque ustedes son un grupo constituido, ¿no? Sí, nosotros después podemos compartir a las personas material en una siguiente sesión o se las podemos enviar a través de correo electrónico a quienes las soliciten. Envíame tú un mail y así yo las comparto. ¿Correcto? Ahora, si alguien me quiere contactar puede ir a la página web de mi laboratorio y también me puede contestar por ahí. Así que no hay problema. Ok. Muchísimas gracias. Y aquí una última pregunta decía en mi opinión aún falta avanzar mucho en protección de biodiversidad marina por ejemplo las macroalgas sus ecosistemas y biodiversidad relacionadas. ¿Cuál es su opinión sobre su relevancia y falencias que existen en legislación y medidas al respecto en Chile? Sí, bueno, yo no soy experto en temas marinos pero sí puedo dar una opinión, ¿no? ¿Cierto? O sea, claramente el tema marino no sé por qué será que no lo vemos, ¿no? Lo que pasa bajo el agua no lo vemos. Entonces hemos dejado que pase cualquier cosa. La extracción pesquera totalmente descontrolada, la extracción de algas por ejemplo en los bordes costeros también una amenaza muy grave porque colegas que trabajan en esa área me han comentado ¿cierto? Que se extraen las algas y se rompen la raíz básicamente de la alga y eso la sujeción a la roca entonces nos vuelve a volver a crecer. Entonces hemos destruido ecosistemas, tenemos contaminación tremenda entonces sí, yo creo que hace falta que veamos lo que pasa bajo el agua y para eso necesitamos no solo más legislación pero también más autocontrol de todas nuestras gestiones y también el borde costero no solo pensar en el mar sino que el borde costero por ejemplo estamos construyendo edificios hasta el borde costero destruimos los humedales hasta el borde costero entonces tenemos que trabajar más en eso espero yo que eso se vaya tomando una de las cosas interesantes en cierto ha sido esta idea de a propósito de la COP y todas estas cosas de cambio climático que Chile ha puesto el sistema marino en más relevancia espero que así sea porque tenemos tanta costa que es una pena que no y tenemos muy buenos investigadores en temas marinos también en Chile así que tenemos que hacer más Súper muchísimas gracias de todas formas hacer una pequeña acotación con la pregunta que hice delante para la persona que pidió si es que podía enviar la presentación de todas formas a través de Facebook en el Facebook de 1.5 queda la transmisión de la presentación así que ahí también está todo explicado sin más que agregar en realidad darle las gracias gracias por su presentación por su disponibilidad ya no quedan más preguntas en el chat así que recordarle a las personas que muchas gracias y de verdad los felicito realmente de todo corazón porque yo fui así como usted un joven con muchas ganas de hacer cambios por la naturaleza y verlos ahora me emociona así que de verdad porque desde chiquitito vio que era ambientalista luego me estudié de biología ingeniería forestal y estaba dando la pelea todo el rato así que ahora soy presidente de la sociedad de ecología así que nada yo con mucho gusto me entusiasma mucho verlos y nada pónganle fuerte fuerte a trabajar a estudiar mucho a ser participativo así que nada eso mucha energía muy buenas vibras para ustedes cualquier cosa me llaman de nuevo nada más muchísimas gracias a usted a usted gracias 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 vamos a comenzar nuestra primera sesión voy a dejar de compartir pantalla